No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más fino y más elegante Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Baila, baila Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas ¡Wow! Porque yo soy lo que tú necesitas